Con un adiós de la alcindar, en la boca cuesta, dos minutos en el reloj, te esperaré, donde el suelo se cubre de brotar. No hay nada más, me despierto con tu voz, para mi bien, tus dedos se conozco, y estoy feliz de que así me encontré, mi amor, no hay nada más en mi corazón. No hay nada más en mi corazón. Es la magia del amor, no hay nada más, me despierto con tu voz, para mi bien, tus dedos se conozco, y estoy feliz de que así me encontré, mi amor. No hay nada más. No hay nada más en mi corazón. 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 No hay nada más en mi corazón.